El día de hoy nos estuvo acompañando en las cámaras de Aprecus Lady Prieto, quien fue beneficiaria de una de las sillas de ruedas que donó el club rotario Zipaquirá. Buenos días, ante todo. Tengo una limitación física llamada artrogliposis congenita múltiple. Es una retracción a los músculos en la parte de las piernas, tengo una displasia de cadera y escoliosis. Entonces, desde que nací ya llevo 13 cirugías. La última fue un reemplazo de cadera derecha y pues por la cual me facilitaron la silla de ruedas. Bueno, ¿cómo fue el proceso para que el club rotario te diera la silla de ruedas? Bueno, el proceso fue el siguiente. Lo que pasa es que nosotros mandamos los papeles a la alcaldía, pero pues no sé, de pronto hubo algún problema y no fue permitido la silla de ruedas por ese medio. Entonces, el club rotario fue y vio mi caso y vino hasta mi casa y me dijeron si yo estaba aún interesada en la silla de ruedas y pues aquí está. Bueno, ¿tú qué sientes o qué sentiste cuando ellos te dijeron que iban a dar estas donaciones de silla de ruedas no sólo para ti, sino para muchas personas que estén beneficiadas en el municipio? Pues mira, para mí fue una gran sorpresa porque yo no sabía absolutamente nada. Fue algo que yo de pronto no me esperaba porque estaba de pronto esperanzada de que la silla de ruedas iba a ser donada o prestada por un tiempo, pero por la alcaldía, pero pues no se pudo. Entonces, cuando ellos llegaron a preguntarme, entonces yo como que quedé sorprendida porque no lo esperaba en pocas palabras. Y fue pues gratificante porque ahora es un medio por el cual me puedo, sí, facilitar mi movilización. Entonces, no, pues súper feliz y contenta. Bueno, antes de tener la silla de ruedas, ¿cómo era tu movilidad o cómo te movías tú al para el municipio? No, pues tenía que, ayer comenzamos unas terapias y simple y sencillamente hasta que pude tener la silla de ruedas me pude movilizar. Ya llevo, voy para cuatro meses de la cirugía y no había podido hacer pues otro tipo de terapias porque me queda imposible poder ir y venir. Entonces, hasta que no me dieron la silla de ruedas, pues no hubo esa facilidad. Antes, pues solamente con el caminador acá dentro de mi casa, que es una parte lisa donde me puedo movilizar con facilidad. Pero, pues afuera me queda bastante difícil. Necesito de mucha ayuda. Bueno, entonces, aprovechando las cámaras de Aprecusto, Nelix, era que tú le enviaras un mensaje a las personas que como tú necesitan este medio de transporte de la silla de ruedas, que no duden en comunicarse con el Club Rotario, que ellos ayudan y por supuesto piensen en la humanidad. Bueno, pues primero que todo, a todos los hipaquireños, tengamos en cuenta la inclusión social. Nosotros como personas con discapacidad necesitamos de su ayuda y el Club Rotario es un club bastante bueno. No es nada político, no es nada que necesiten beneficiarse ellos, sino siempre va a ser a beneficio de nosotros. Entonces, cuando necesiten, es un muy buen medio para muchas facilidades que nos brinda el Club Rotario a nosotros. Muchas gracias.